La lluvia aumenta los riesgos detrás del volante y escuche esto, los primeros 10 minutos de lluvia son clave para extremar precauciones. Es cuando se generan la mayoría de los accidentes porque el agua convierte el asfalto en una superficie muy resbalosa. Lo primero es moderar la velocidad. No es lo mismo frenar un vehículo en condiciones secas que cuando está húmedo, que cuando está solo con agua o con esta superficie bastante resbalosa. La distancia para detener un vehículo se va incrementando cada vez más. Entonces por eso se generan muchas veces los choques porque no sabemos a qué distancia debemos de ir con el vehículo que va delante de nosotros. Y es que calculan que en temporada de lluvias el índice de accidentes aumenta hasta en 35% porque se combina la lluvia con factores como el mal estado físico y mecánico de los autos. Por eso se recomienda revisar instrumentos como los limpiaparabrisas, chisgueteros, el claxon y todas las luces. Hay que tener las luces en óptimas condiciones, no nada más las delanteras sino las de atrás también. Y es que es importante ver, pero también es importante que te vean. Espejos y el desempañante interior no pueden pasarse por alto. Los frenos son de rigor y las llantas requieren especial atención. Que el dibujo todavía esté en condiciones de resistir esas características de velocidad, de carga y de desagüe. Recuerde que conducir con precaución y con lluvia o sin ella es importante para evitar un percance y preservar nuestra integridad física, material y hasta económica. Con imágenes de Luis Albiter, Jorge Mercado, Azteca Noticias. Y aquí siempre se lo decimos, salga 10 o 15 minutos antes de lo planeado. ¿Para qué? Para evitar ir con prisas y que entonces la lluvia le vaya a afectar si es que tiene que tomar el automóvil. Y eso sí, estar alerta en cualquier punto y en cualquier momento se puede registrar un accidente, hay que evitarlo.